Con las incertidumbres y las tensiones políticas en curso en Ucrania, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está reasignando temporalmente misioneros de tiempo completo asignados a las misiones Ucrania-Dnipro y Ucrania-Kiev-Moldavia, a lugares fuera de Ucrania. El anuncio se produjo en una declaración del lunes 24 de enero del portavoz de la Iglesia San Penroth. La decisión se tomó por precaución, ya que algunas embajadas gubernamentales en Ucrania se están preparando para trasladar a ciertas personas y a sus familiares, dijo Penroth. Muchos de los misioneros están siendo reasignados a misiones en Europa, mientras que algunos servirán en Moldavia, que está lejos de posibles áreas de conflicto. Unos cuantos misioneros que se acercan a las fechas de liberación planificadas completarán su servicio y regresarán a casa, agregó, mientras que los que fueron llamados recientemente a Ucrania, recibirán una asignación temporal en otro lugar. Oramos por una resolución pacífica de las tensiones en Ucrania, y esperemos, con ansias, el regreso de los misioneros, dijo Penroth. La medida es similar a una reubicación temporal a principios de noviembre de la misión Etiopía Addis-Adeba a la vecina Kenia debido al aumento de los disturbios civiles en Etiopía. Una acumulación militar en la frontera entre Ucrania y Rusia ha intensificado las conversaciones de crisis entre los líderes internacionales, y esas conversaciones permanecen en un punto muerto. El domingo 23 de enero, el Departamento de los Estados Unidos recomendó que todos los ciudadanos estadounidenses en Ucrania abandonen el país de inmediato. Para más información, continúen con Noticias de la Iglesia.